¡Ay! Ya, sube tú, ¿qué? ¡Eso! A ver. Bueno, picado. Y estoy lleno de arena. La neta, ya no sé si quedarme a competir con la vieja esa y el naco asqueroso ese. Bueno, Pau, cálmate. Vamos a esperar a ver qué deciden los otros inversionistas. Porque se nota que el Tobías ese es un blofero. Y para más colmo, Emilio no me contesta. ¿Quién sabe dónde andará? A ver, mi amor. Mírame. Si Emilio te contestara al teléfono, te diría lo mismo que te estoy diciendo yo. Que respires profundo y que pienses que eres la mejor modelo de México. Y así vengan ochenta chachas o ¿cómo se dice? Ella chacha. Como sea. Tú te las llevas a todas de calle y punto. Ay, no, ya no sé. La verdad que ya no sé. Paula, por favor, te lo pido. Está clarísimo, pero tú te lo tienes que creer. Ajá. ¿Sí? Ok. Ven. Tobías, créeme que te entiendo perfectamente. Estás en todo tu derecho de escoger a la modelo que tú quieras. Pero también tienes que entender que hay muchos inversionistas involucrados en el proyecto del calendario. Y querrán tomar una decisión en conjunto que sea la mejor para todos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque yo no he visto a ninguno, Paps. El que tenga tienda, que la atienda. Mira, Holguín. Te voy a decir algo. Yo ya tengo un acuerdo con Sasha. Ella va a ser la portada de la revista. Además, a la revista ya le hace falta una cara nueva, una cara fresca. Por Dios, no siempre es lo mismo. ¿Por qué no la ponemos al lado de todas las demás modelos, en especial al lado de Paula Restrepo, que es la favorita de todos, y vemos qué pasa? Todavía hay mucha gente metiéndole dinero a este proyecto. Hagamos que sea un éxito por el bien de todos. Oigan, me urge comenzar ya. Tengo otro compromiso importante. Me puedo ir, puedo regresar, pero sí necesito saber qué es lo que va a pasar aquí. Sí, Daniel. Si quieres, ve y regresa en lo que nosotros terminamos de tomar una decisión. Tranquilo. Ya está tomada. ¿O hay otra decisión que tenemos que tomar? Infórmame, porque a mí las sorpresas no me gustan, Olguín. Porque mira, ya no soy solamente una mano. Ay, ya, Toño. Diviértete. Deja de ver lo que no tienes que estar viendo. Es que no está bien. ¿Por qué? No deberían de estar haciendo eso, no deberían de estar haciéndolo aquí. ¿Y dónde tendrían que estar haciéndolo? No sé, Sam, déjame en paz, ¿sí? Ya, Toño, no te pongas así. Perdón. Perdón, no siento, tú no tienes nada que ver. Me gustaría que me expliques. O sea, según tú, ¿dónde tendrían que estar haciendo esto? ¿En la ciudad? ¿En el depa de Milo? ¿En el de Rosario? ¿En el tuyo, Toño, los tres? No sé. No sé, pero no está bien. No es claro. No sé. Hay veces que tenemos que hacer cosas que no están bien. Porque las necesitamos y nos hacen bien. No, 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 no. No, 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 no. Milo! Ya se quemó esto. ¿Cómo que se quemó? Ya se quemó. Sácalo, sácalo, sácalo. No sé, ya ni pa' qué, güey. Ya, ya está. ¿Qué pasó? Toño, solo tenías que checarlo. ¿Y yo por qué? Porque eres el pinche. Tú estabas aquí, güey, tú lo estabas preparando. ¿Por qué tenía que estar yo al cuidado del pescado? Es lo único que tenías que hacer. ¿Y por qué lo tengo que hacer todo yo, güey? Tú estabas aquí, tú lo estabas preparando, ¿no? ¡Alto! No nos vamos a pelear por esta estupidez. Ya son los chiquitos. Gracias, ¿eh? ¿De qué? ¿Por qué no vamos a un restaurante al puerto? Estarían ricos también, ¿no? Sí, a la Villa del Mar. Porque yo no quiero ir a un restaurante. Quiero comer aquí en el mar. ¿A dónde te vas a sacar algo? A ver si no lo quemas esta vez. Gracias, Andrea. Sus gogles, hombre, rana. Gracias. A ver, si ahora sí le sacas uno grande, ¿no? ¿Y tú qué le das cuerda? ¿Sabiste el agua, mi amor? En unos años ya vas a poder estar nadando y corriendo por toda la hacienda. ¿Y vas a poder montar a caballo tan bien como tu papá? ¿Qué pasa? No. ¿No te gusta el agua? ¿No vas a querer nadar? No. Hola, Leti. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Federico. Ay, tu bebé, qué lindo. ¿Me lo prestas? No, está dormido, Federico. Ya sé, no le voy a hacer nada. Está dormido, por favor. No, a ver. Regresame a mi hijo, ¿sí? Está dormido. Ay, ay, tranquila. No le voy a hacer nada. ¿Dónde está mi mujer? No, no sé dónde está, Samantha. ¿Me puedes dar a mi hijo, por favor? Tan bonita y tan mentirosa. ¿Tú crees que no sé qué se está quedando con ustedes? Samantha se está quedando aquí, pero a lo mejor ahorita está en la oficina. No, fíjate. Ahí no está. Vengo de ahí y tu hermano tampoco está. Ni en la oficina, ni en la casa. ¿Me puedes dar a mi hijo, por favor? Ahorita te lo... ¿Te tranquilizas? No le estoy haciendo nada todavía. ¿Le puedes decir a Samantha que tiene un esposo y que tiene una casa que se aparezca? Yo le digo, Federico, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Que mínimo vaya a mi casa y recoja sus cosas y se largue al carajo como se debe. ¿Se lo vas a decir? Yo le digo. ¿Me puedes dar, por favor? Qué bonito está este, niña. Ay, mi amor. A ver si dejan de estar solapando esa zorra, ¿eh? ¡Cheslacras! Fierro, en cuanto escuches este mensaje, comunícate conmigo. Soy Federico. Necesito saber si ya localizaste al güey este. Me urge que acabes el trabajo. ¿Me oíste? Me urge. Ella es Rosario y era mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras porque esto se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!